Oye, no, no, aquí no. Vamos a mi privado. No te permito que dudes de mí, ni que me insultes de esa manera. He dedicado toda mi vida. ¿Y qué recibo a cambio? ¿Borracheras? ¿Insultos? Tú no te vas a divorciar de mí. ¡Que se calmen! No, no, no. A mí no me vas a dejar hablando sola.